Fuerzas de seguridad de Ucrania fuera de Slovyansk se intercambiaron disparos con grupos opositores matando a un agente de seguridad e hiriendo a cinco. Este enfrentamiento constituye el primero reportado al este de Ucrania durante los últimos días. En el este del país, los activistas prorrusos han estado tomando una serie de edificios de las fuerzas de seguridad. Kieva afirma que combatirá a estos grupos con el denominado operativo antiterrorista.